El diamante carter Caballeros, 915 con 75 quilates Hay un tipo que busca un socio para robar una joya, dice que le esperas Yo no Tengo un trabajo Perfecto ¿Conoces el diamante carter? Una piedra de 50 millones de pavos, podemos sacar hasta 5 millones Son 2 millones y medio por cabeza y ya podemos retirarnos para toda la vida Sensores de calor infrarrojos, detectores de movimiento aquí y aquí Circuito cerrado de televisión, una obra de arte, señor Dan Si Dan roba la piedra, abandona el vuelo Prometo no robar el diamante carter, fin de la entrevista ¿Quién más lo podría robar? Unos 8 o 10 más Bien, anótelos y díganos cómo detenerlos Parece algo personal Vaya, ni que fueras detective Sí, es personal Nadie podrá robar el diamante carter Oh, según usted Ya me encerraste una vez, no volverá a suceder Oh, colecciona la gentuza como tú, Dan Y la próxima vez que te encierres será para siempre, recuerda, para siempre Vale 50 millones de dólares Sí, señora Green Y solo me preocupa venderlo por más dinero Si lo roban es el problema del inspector Rufián, usted y la compañía de seguros, discúlpeme ¿Por qué no se calma? Solo me han contratado para un trabajo Kitus y Dailers Visita mi canal Si el señor Tricha confía en la opinión de una sabantija sobre mi sistema de seguridad, es problema suyo Pero no tiene por qué gustarme usted Y le aseguro que mi sistema de seguridad supera de mucho su habilidad de saltárselo ¿A qué vienen tantas mediciones? Porque son siempre los pequeños detalles los que cuentan ¿Tienes la lista de la compra? Sí, claro, de hecho está todo aquí Pues manos a la obra Al menos he encontrado una forma de entrar Pues salga y arréstelo, póngalo entre rejas por el resto de su vida Vale, vale, tienes derecho a permanecer en silencio y todo ese rollo Pero el juego ha terminado ¡Vamos! 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 ¡Gracias!